Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Terminará la pelea entre Tolga y Essie? ¿Qué pasará entre Kadir y Tolga? ¿Podrá así explicar lo que pasó? Todo esto y más en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Essie había perdonado a Tolga cuando Tolga llegó en el último momento y les confesó a los periodistas lo que había hecho. Especialmente después de escuchar lo que Tolga dijo en Kadir, se sintió aliviado por la gente del vecindario. Además, Barry Bey estaba muy contento con el comportamiento de Tolga. Sin embargo, cuando la esposa de Selkuk vino y explicó la información sobre Essie de forma incompleta, todo se mezcló. Aquí Selkuk y Tolga volverán a intervenir y dirán que Essie es inocente. También contará todo lo sucedido frente a los periodistas en Asia. Después del regreso de Tolga a la serie, el mayor problema será entre Kadir y Tolga. Kadir se había enterado previamente de que Tolga no estaría en la serie en su conversación con Essie. Sin embargo, las cosas cambiaron con el último movimiento de Tolga. Ahora empezaron a suceder cosas alrededor de Kadir. Especialmente los esfuerzos de Tolga por ganarse el cariño de Kadir nos darán momentos divertidos. Tener a Kadir en los rodajes de la serie de televisión de Essie y Tolga causará algunos problemas en el desempeño de sus funciones. Los juegos que Tolga hizo contra Essie en el pasado ya no se deben al hecho de que Kadir está en el tiroteo. Tener a Kadir también hará que Essie se sienta más cómoda contra Tolga. Como resultado de la investigación de Kadir sobre Tolga, se entera de que es muy coqueto, por lo que Kadir no apartará los ojos de Tolga ni por un momento. Esto hará que Tolga sufra mucho. Para que Tolga supere esta situación, Barry Bey querrá cenar con Kadir y hacer que la ame. El hecho de que Kadir se comporte como un matón frente a Kadir y trate de ganarse el cariño de todos nos hará pasar momentos divertidos. Kadir siempre seguirá a Essie y Tolga en los tiroteos. Sin embargo, algunos eventos durante el rodaje no dejarán atrás a Essie y Tolga. En particular, Essie se cae al lago y se moja y Tolga salva a Asia los acercará un poco más. Tanto es así que todo el equipo de rodaje y la familia de Essie quedan atrapados mientras se cambian en el tráiler, y las cosas se les van de las manos. A ver cómo salimos los dos de esta situación. En el último episodio, Barry Bey reunió a todos en su habitación y quiere mostrar quién dio a las revistas la cena de Asia con Selkuk. Es la chica con la que estaba Tolga en la cena, quien disparó. Para vengarse de Tolga, filmó todo lo que Tolga hizo contra Essie y se lo envió a Barry Bey. Essie se enoja mucho con Tolga. Por otro lado, Barry Bey le da la derecha a Essie y echa a Tolga de este proyecto. Cuando Nesrin trata de manejar la situación, Essie se enoja mucho. Entonces Barry Bey envía a Tolga y Nesrin a la otra habitación. Barry Bey escucha todo lo que sucede desde Essie y le da la razón. Por otro lado, Nesrin le ruega a Barry Bey que perdone a Tolga. Barry Bey también le da una oportunidad a Tolga. Él dice que puede volver a la serie si logra que Essie lo perdone en tres días. Essie está pensando en cómo le explicará la situación a su hermano mayor, que está pendiente de todo. Kadir, en cambio, se vuelve loco cuando escucha lo que dicen los hombres del barrio. A pesar de las esposas electrónicas que usa la policía en sus pies, sale y golpea a quienes hablan de él y sus hermanos en el café. Entonces, justo cuando iba a tomar el auto de uno de los hombres a los que golpeó y ensució, Ferdi llega y lo choca por detrás. Cuando Kadir ve a Ferdi frente a él, inmediatamente trata de estrangularlo. En ese momento, Essie y Nathli vienen y detienen a Kadir. C. Justo cuando se calmó, Kadir se volvió completamente loco cuando Tolga llegó y le contó lo que había hecho. Justo cuando estaba a punto de golpear a Tolga, llegó la policía y detuvo a Kadir con una pistola paralizante. Cuando Kadir se desmaya, la policía lo lleva a la comisaría. Luego fueron Essie, Nathli y Tolga. Aunque Essie no quiere a Tolga con ella, Tolga no quiere ir a ningún lado con sus actitudes arrogantes y engreídas. Luego intenta salvar a Kadir solo para que Asya lo perdone. Tolbir Kakat toma su fotografía firmada y entra al comisario. Quiere usar su fama para salvar a Kadir. Pero el comisario no está absolutamente dispuesto a ceder. Tras la insistencia de Essie, el comisario dice que si su hermano recibe tratamiento psicológico, puede ser liberado. Luego quieren persuadir a Essie y Tolga Kadir. Essie acude a su hermano y le pregunta por qué cree en los tabloides y no en sí mismo. Essie le dice especialmente a su hermano, ojalá hubieras dicho que mi hermano no haría tal cosa. Está muy molesto y cuando le cuenta la situación a su hermano llorando, se siente culpable por no creer en Essie. Luego se disculpa con Essie por no creer en Essie. Essie también dice que su única solución para salir de prisión es conseguir apoyo psicológico. Aunque Kadir se resiste al principio, acepta tras las palabras de Essie. Cuando sale, Tolga todavía está esperando para hacer las paces. Sin embargo, a Essie le importa un bledo Tolga y se va a casa con Nafli. Mientras tanto, Feri quiere volver a casa con ellos y hacer las paces. Sin embargo, nadie quiere escuchar a Ferdi. Por otro lado, la madre de Tolga piensa cómo estropeó la situación. Selin, por otro lado, pregunta por qué Tolga estaba con alguien esa noche. Susan, por otro lado, está siguiendo algunos planes para arreglar la relación entre Tolga y Essie. Por eso invita a Nafli y Essie a ir de compras. Sin embargo, Essie dice que no pueden ir de compras, irán a algún lugar a orar. Mientras tanto, Kadir fue a ver a un psiquiatra. Cuando el psiquiatra ve a Kadir, se pone un poco nervioso. Posteriormente, Kadir comienza a contar lo sucedido. Por otro lado, Tolga sigue detrás de Essie. Sin embargo, no puede acostumbrarse a esta situación. Porque es muy difícil para Tolga disculparse con Essie. Mientras tanto, Susan llama a Nesrin y le dice a dónde va Essie. Nesrin inmediatamente toma a Tolga y la lleva a Essie. Cuando se van, se encuentran con Essie. Tolga le cuenta muchas cosas a Essie para redimirse. Mientras tanto, Tolga se mete en problemas cuando come el pan allí. Todos intentan saltar sobre Tolga y huyen de allí. Por otro lado, Susan llama primero a Essie y la invita a probarse los disfraces. Además, la señora Susan llamó a Nesrin y le pidió que también trajera a Tolga. El objetivo de Susan es reconciliar a Essie con Tolga. Mientras Essie se cambia de ropa, Tolga está muy influenciado por Essie. Después de que terminan las compras, Tolga quiere disculparse con Essie nuevamente. Sin embargo, Essie está muy aburrida por la actitud arrogante de Tolga. Essie le dice a Tolga que es muy egoísta y se va de la tienda enojada. Tolga aún no se da cuenta de su error. Cuando llega a casa, Selkuk llama a Tolga. Selkuk ha estado tratando de llegar a Tolga todo el día. Finalmente, Tolga coge el teléfono y empieza a hablar con Selkuk. Selkuk le dice a Tolga que está a punto de divorciarse y que la noticia lo ha dejado en una situación muy difícil. Aunque Tolga negó otra primicia, Selkuk se enteró de que Tolga hizo lo que sucedió. Sin embargo, Selkuk deja todo a un lado y quiere que Tolga entienda en qué situación se encuentra Essie. Selkuk dice tales palabras que Tolga se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente de lo que hizo. Por ello, afirma que dejará de lado el drama y su carrera y se disculpará con Essie. Por otro lado, la señora Susan quiere tener un clip preparado con el trasfondo de los tiroteos para mantener a Tolga y Essie en la agenda. Su objetivo es mantener a Essie en la agenda con Tolga. Essie, por otro lado, piensa que ahora todo estará bien en casa. Su hermano mayor también cree en Essie ahora. Kadir se sintió aliviado, especialmente después de que Essie dijera que habría un comunicado de prensa. Mientras tanto, Tolga llama a Essie. Pero primero, Nazli toma el teléfono y habla con Tolga. Nazli encuentra la disculpa de Tolga muy sincera. Sin embargo, mientras tanto, Essie viene y levanta el teléfono y escucha lo que Tolga tiene que decir. No importa lo que diga Tolga, Essie no perdona a Tolga. Luego cuelga el teléfono en la cara de Tolga. Pase lo que pase, Tolga realmente quiere disculparse con Essie. Tanto es así que Tolga se ha visto tan afectada y hasta ha entrado en sus sueños. A la mañana siguiente, se levanta y sale de casa para disculparse con Essie y Selcuk. Barry Bey quiere hablar con Selcuk y Essie y arreglar la situación. Aunque Selcuk dice que Tolga es en realidad una buena persona, Essie no lo cree así. Mientras tanto, Essie y su hermana Nazli van a la otra mesa y dejan solos a Barry Bey y Selcuk. Después de charlar un rato, Tolga entra por la puerta. Mientras Tolga llega por primera vez a Selcuk y se disculpa, Essie se acerca a ellos. Tolga se disculpa tanto con Essie como con Selcuk. Essie todavía no acepta la disculpa de Tolga y se va. Cuando Barry Bey repite que no interpretará a Tolga en la serie, Tolga se enoja mucho. Él dice que no le importa el programa y que todo lo que quiere es que Essie lo perdone. Barry Bey está muy enojado con la actitud de Tolga y dice que definitivamente no incluirá a Tolga en la serie. Cuando Handan llega de la mano de Ferdi, Kadir está enojado por dentro. Inmediatamente quiere agarrar a Ferdi y ahogarlo en el agua allí. Sin embargo, con la calma de su madre, envía a Handan adentro y le aconseja a Ferdi que se vaya solo de Estambul. Por otro lado, dado que Barry Bey ya no quiere hacer negocios con Tolga, quiere probar nuevos jugadores para reemplazar a Tolga. Prueban a todos los jugadores entrantes a su vez. Sin embargo, nadie es lo suficientemente bueno para ocupar el lugar de Tolga. Mientras hacían sus ensayos, las tomas de ensayo de Tolga y Essie se publicaron en las redes sociales. Al ver esto, Barry Bey se vuelve loco, pero de repente Tolga y Essie se convierten en el centro de atención. Por otro lado, Tolga vio estas tomas y le gustaron mucho. El manager de Tolga entendió de inmediato que estos tiroteos fueron en las redes sociales por parte de su madre. Mientras Tolga observa, piensa que él y Essie son una buena pareja. Cuando Essie llega a casa, su madre y sus hermanos ven este vídeo. Sin embargo, tan pronto como llega su hermano, inmediatamente apagan las imágenes. Aunque Ferdi está enojado por dentro, no quiere decir nada. Essie dice que pase lo que pase, su negocio con Tolga ha terminado y que se opondrá al regreso de Tolga pase lo que pase. Tolga, por otro lado, quiere hacer todo lo posible para que Essie se perdone a sí misma sin importar qué. Para reconciliarse con Essie, llega a la casa de Essie y quiere reunirse por mensaje de texto. Essie no quiere creer y busca. Tolga, por otro lado, ya ha venido a la casa y quiere disculparse tanto con Essie como con Kadir. Al ver esto, Essie inmediatamente quiere salir y detener a Tolga. Mientras tanto, cuando se escucha el ruido al salir, todos los hogares se acercan a la luna. Mientras Essie sale, su hermana trata de manejar la situación en casa. Aunque Essie insiste en que Tolga regrese, Tolga dice que hará cualquier cosa para que la perdone. Essie hace todo lo posible por no juntar a su hermano y a Kadir. Sin embargo, justo en este momento, Tolga golpea la escalera, y la escalera cae y choca contra el vidrio, rompiéndolo. Tan pronto como Kadir escucha que el vidrio está roto, le pide un rifle a su madre. Tolga y Essie inmediatamente corren hacia atrás. Kadir quiere quitarle el rifle a su madre. Pero su madre no quiere dar. Mientras tanto, el rifle restante explota repentinamente. No le pasará nada a nadie y Kadir toma el rifle por detrás. Mientras van hacia atrás con el rifle, Essie y Tolga piensan que les dispararán. Justo en ese momento, Ferdi y Handan aparecen frente a ellos. Tolga, Essie y su hermana mayor están muy contentas con esta situación. Kadir toma a Ferdi y lo pone frente a la puerta. Mientras tanto, Essie y Tolga se salvaron. Al día siguiente, Essie y Selkup quieren comparecer ante la cámara y explicar los hechos ocurridos en su contra con una rueda de prensa. Pero nadie quiere creer. Justo en ese momento llega Tolga y acepta que él es el responsable de todo lo sucedido. Justo cuando las cosas van bien, surge una esposa de Selkup y cuenta los hechos relacionados con el accidente que Ferdi había hecho antes. Afirma que el objetivo de Essie es conseguir Selkup y destruir su hogar. Al escuchar lo que dijo la mujer, su hermano se vuelve loco. Hacia fue humillada frente a todos. Puede compartir sus pensamientos sobre la serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.